Hola a todos, mi nombre es Gloria Ramírez, soy parte del equipo del Instituto Internacional de Meditación y Yoga de Ananda Español. Y me da mucha alegría el día de hoy compartir unas ideas e inspiración de cómo calmar las emociones. Hoy voy a compartir tres secretos de Swami Kriyananda, el fundador de Ananda, sobre cómo calmar las emociones y mantener esa armonía interna que reside a todo momento dentro de nosotros. Recordemos que las emociones son energía y todos los días y realmente casi que a cada momento tenemos la responsabilidad y la invitación de manejar nuestras emociones desde un espacio de calma. O sea, de expandir nuestra energía en lugar de contraerla. Contraemos la energía cuando entramos en espacios de ira, de celos, de miedo, espacios que realmente no nos llevan a unos resultados positivos. Y expandemos la energía cuando nos centramos en nuestra esencia, que es el amor, es la paz, es el gozo. Entonces, a cada momento tenemos esa invitación. Lo principal es comenzar por poner la intención de cada día en mantenernos enfocados, en expander la energía y en sintonizarnos con nuestra esencia divina, que es el amor, la paz, el gozo. Y también, muy importante, es perdonarnos por los errores que hayamos podido haber cometido en el pasado. Todos los seres humanos hemos cometido errores, desafortunadamente, pero también esos errores nos han enseñado a hacerlo. A poner más cuidado y de esa forma, pues, obtener mejores resultados en nuestra vida. Y entonces la invitación es de perdonarnos y simplemente empezar tranquilos, calmados, desde este momento, a enfocarnos en nuestra conexión con la divinidad y en nuestra conexión con nuestros ideales más altos. El primer secreto que deseo compartir dice así. El secreto para superar la ansiedad es enfocarte lo mejor posible en el ahora, sin ataduras al desenlace final, consciente de que lo que por derecho te es dado llegará tarde o temprano y todo lo demás, si acaso se consigue, será efímero. Y es un mensaje muy bonito porque nos invita a no. Preocuparnos por el futuro y a no continuar enfocándonos en lo que pasó, lo que pasó, el pasado ya está hecho, ya no lo podemos cambiar y el continuar analizándolo, pues, realmente no nos lleva a ningún buen resultado. Es más, si lo queremos analizar, lo podemos analizar por un momento solo con el propósito de enfocarnos en la solución. Pero es solo con ese propósito, pero no de permanecer en sentirnos mal porque tuvimos errores, en sentirnos culpables, en culpar a otros, en jugar víctima. Realmente es energía que perdemos completamente cuando nos enfocamos en lo que pasó. Lo mejor es decir, bueno, supongamos que yo en el pasado, que es cierto, tenía temperamento fuerte y realmente se me dificultaba mucho mantenerme calmada. Hace muchos años y era un desafío y cada vez caía otra vez en la situación. Entonces, mi familia decía que no me podían ni hablar porque ya me disgustaba con solo decir mi nombre, decían. Entonces, finalmente, después de muchos desafíos en la vida, me di cuenta que yo era la que tenía que cambiar. Y ya empecé a trabajar en mí, en hacer un proceso de perdón radical. O sea, de realmente ver, bueno, porque me di cuenta que la razón por la que tenía ese temperamento era porque estaba, tenía mucha carga emocional con lo que había pasado en mi infancia. Y entonces tenía muchos resentimientos contra mi papá, contra mi mamá que se fue de esta tierra cuando yo tenía solo seis años y medio. Yo, contra mi madrastra, contra muchas personas, entonces me di cuenta que de ahí venía ese temperamento fuerte. Y empecé a hacer cartas y a procesar y a escribir y a escribir y a escribir. Y yo me acuerdo, lloraba y lloraba y lloraba y escribía y escribía. Y cuando de pronto empiezo a tener una transformación total, mi familia era maravillada. Ellas hasta me decían, queremos tener lo que tú tienes, Gloria. O sea, ese nivel de paz que empecé a sentir, ya lo estaba expresando con mi personalidad. Entonces, de esa forma fue que empecé a cambiar y, por supuesto, decidí dejar el pasado. Sí, había maltratado probablemente a muchas personas, especialmente a mi familia, con mi temperamento. Pero tenía que llegar un momento donde me tenía que perdonar. Y afortunadamente fuera del proceso de perdón con las otras personas, también hice un proceso de perdón con mí misma. Y continúo, por supuesto, en ese proceso de observarme, de mirar cómo me mantengo en calma. Entonces, esta semana yo te invito a que te observes y si sientes que estás manejando las situaciones de la vida con ansiedad, perdónate y vuelve y otra vez párate y empiece a decir, no, yo puedo manejar las situaciones con calma y, como dice la cita de Swami Kriyananda, vivir en el ahora, no proyectar miedos en el futuro de qué será lo que va a pasar. Lo que ha de ser mío ha de ser mío y lo demás, como dice él, es efímero. Entonces, básicamente, pienso yo que el mensaje de Swami Kriyananda es fe, tener fe en el ahora, tener fe en que hay un ser superior, como tú lo llames, que está acompañándote en este camino. Y, por supuesto, todos los días, dar lo mejor de ti, dar lo mejor de tratar a las personas con respeto, de tratarte a ti con respeto, o sea, de hacer lo que Dios te invitaría a hacer. Y de esa forma, poco a poco, cuando menos nos damos cuenta, esos hábitos que estaban un poco escondidos y que salían a veces, se van desapareciendo. Y vas a ser una persona transformada. Hay que tomar pasitos, así sea de bebé, pero ir tomando pasos y poco a poco vas sintiendo la satisfacción de que sí puedes cambiarte, que puedes dejar toda emoción dañina, que como la ansiedad, que la ansiedad solo trae miedos, dudas, y desafortunadamente la ansiedad, una cosa que trae también es al cuerpo lo afecta muchísimo. Muchas veces de ahí aparecen tantas enfermedades, incluyendo el cáncer. Entonces, cada uno de nosotros podemos realmente poner lo mejor de nosotros para, dar lo mejor de nosotros para hacer los cambios. Y te tengo buenas noticias, y es que este miércoles, a las 11 y 30 horas de California, vamos a ofrecer una clase gratis de cinco estrategias para manejar las emociones. Y es una clase completamente gratis, entonces yo te invito a que te inscribas, te pondré el enlace para que lo vean, o si no también pueden ir a nandaespañol.org y ahí van a poder encontrar el enlace para registrarse a esta clase. El segundo, entonces esta semana te invito a que le pongas atención a tus emociones, cómo manejas o respondes a las situaciones y soltar el pasado, mantenerte en el presente. Para mantenerte en el presente puedes, por supuesto, usar el poder de la meditación, usar la oración, el canto, salir a caminar en la naturaleza, leer libros positivos que te inspiren, y tantas herramientas que tenemos. El segundo secreto que quiero compartir el día de hoy dice, el secreto para superar la soledad. Probablemente algunos están sintiendo un poco de soledad por la situación de la pandemia, pero para todo hay solución. Dice, el secreto para superar la soledad es hacerse acompañar por amistades interiores, pensamientos creativos, altos ideales y nobles aspiraciones. Visualiza tu mente como una nación y a sus habitantes creados por el pensamiento como ciudadanos felices y motivados. Voy a volver a repetir. El secreto para superar la soledad es hacerse acompañar por amistades interiores, pensamientos creativos, altos ideales y nobles inspiraciones. Visualiza tu mente como una nación y a sus habitantes creados por el pensamiento como ciudadanos felices y motivados. Básicamente, creo yo, el mensaje que nos está dando Swami Kriyananda acá es que mantengamos una actitud positiva, una mente positiva. Esos ciudadanos son nuestros pensamientos. Si los pensamientos son negativos, bien importante que no permitas a que esos pensamientos continúen entrando como en una espiral que se va haciendo mucho más profundo. En cambio, tú dices, no, voy a reemplazar este pensamiento de soledad, de que no tengo a nadie, de que no me quieren, lo que sea que estés pensando por un pensamiento que tengo a Dios, tengo mis cinco sentidos, tengo una camita donde puedo dormir todas las noches, tengo techo, lo que sea. Y básicamente puedes compartir en esos momentos en tu mente muchas ideas de gratitud. Entonces, esos ciudadanos son esos pensamientos. Y hacer lo que te guste. Puede ser que te guste pintar o puede ser que te gusten las plantas. Y las plantas son nuestras amigas y amigos. Yo tengo dos orquídeas que por obra divina florecen cada año. Ya las llevo tres años. No tengo ninguna experiencia, pero todo lo que hago es que les pongo agüita y les hablo. Y les digo que son hermosas. Y Dios mío, salen flores y flores y yo digo, qué milagro. Y es porque yo les digo que son mis amigas. A todas las plantas les digo así, son mis amigas. Gracias por su amistad. Entonces, yo vivo sola, pero realmente no. Vivo con Dios, vivo con la presencia de los maestros, vivo con la presencia de estos seres extraordinarios como son las plantas. Entonces, pues, les hablo. Entonces, realmente no estamos solos. Nuestro interior está completamente iluminado de una luz que nos acompaña a todas partes. Entonces, es ser consciente y no entrar por el espacio de que soy víctima, de que pobrecito yo, pobrecita yo. No permitirle al ego llevarnos allá porque no somos pobrecitos. Somos hijos de Dios creados en su imagen y semejanza y tenemos su compañía. Pero tenemos que sentirla conversando con ese ser supremo. Conversando, preguntándole cómo debería yo hacer esto o lo otro. Y de esa forma se forma una compañía dinámica que es extraordinaria. También cuando uno se sienta a meditar, esa compañía tan maravillosa que uno tiene con ese interior, con esa luz interior. Entonces, es no permitir que los pensamientos te lleven a ningún espacio de víctima porque no somos víctima. Más bien decir, tengo la compañía de ciudadanos felices que son mis pensamientos y de la creatividad que creo durante el día y de mis conversaciones con la divinidad. Y de esa forma vas creando esa compañía que es más real que cualquier otra compañía. Esta semana te invito a que le pongas atención a tu comportamiento relacionado con este tema. Y si tienes pensamientos de soledad, no te vayas a criticar, simplemente di no. Yo me acompaño, los ciudadanos de mis pensamientos me acompañan y estoy llena de la luz divina. Y básicamente tú misma o mismo darte ánimo para sentir esa compañía, la compañía de los pájaros, la compañía de las plantas, la compañía del sol. Recordemos, por ejemplo, que San Francisco de Asís siempre decía a todos las criaturas de Dios, hermano o hermana, hermano burro, hermana luna. Y era porque él se sentía uno, entonces por supuesto que no era posible que se sintiera solito. Entonces sentámonos como parte de esta creación, no somos una isla aislada, somos parte de una creación perfecta, de un universo tan extraordinariamente benevolente y demos las gracias por ello. Y la tercera y última cita que deseo compartir contigo es, dice, El secreto para superar los malos pensamientos es comprender que a la persona que más lastimas cuando eres inmisericorde es a ti mismo, pero a la vez el principal receptáculo de tus bendiciones cuando eres amable con otros eres tú mismo. Voy a repetir. No hay la menor duda que hay un sentimiento muy diferente cuando nosotros somos bondadosos, somos compasivos con otras personas y con nosotros mismos. El sentimiento es muy diferente a cuando juzgamos, a cuando tenemos celos, a cuando sentimos competencia, cuando nos comparamos. Entonces es muy importante pensar en superar los malos pensamientos nuevamente, invitar a ciudadanos a nuestra mente que sean amigos y son pensamientos positivos. Y para ello, pues, hay que poner fuerza de voluntad, por supuesto. Podemos leer libros que nos ayuden, ver videos que nos ayuden. Ananda ofrece cantidad de programas todo el tiempo. Tenemos muchas, muchas, sí, inspiraciones, clases y muchos, algunos de ellos, por supuesto, pues, son cursos que puedes participar pagando una cantidad, pero también tenemos muchos, muchos recursos que son gratis. Y puedes ir a anandaespañol.org y participar y escuchar. Y de esa forma te ayudas con tus pensamientos para que sean positivos. Este miércoles a las 11 y 30 de la mañana voy a ofrecer una clase que se llama 5 estrategias para mantener, para manejar las emociones. Y va a ser una clase gratuita. Y qué maravilla poder conectarnos de esa forma y de pronto escuchar alguna inspiración que nos ayude. Entonces, hoy día tenemos tantas herramientas, por ejemplo, para mantener los pensamientos positivos. Se pueden usar afirmaciones. Y todo el tiempo Ananda en español está ofreciendo en Facebook, en el canal de Facebook, afirmaciones. O puedes ir a YouTube. Puedes ir también a Instagram. O realmente hay tanto, tanto, tanto recurso que el paso importante de hacer es tener la voluntad de poner de nuestra parte y ayudarnos. Como dicen, ayúdate que Dios te ayudará. Y entonces, de esa forma, vamos viendo el cambio. Esta semana te invito a que le pongas cuidado a tus pensamientos. No te critiques. Si has sido negativo en el pasado, perdónate. Y empieza nuevamente como una nueva fase en tu vida, un nuevo capítulo de ese libro de tu vida. Enfocas en esos tres aspectos que hemos visto el día de hoy, que ha sido el tema de la ansiedad, de enfocarte en el presente, enfocarte en que estás siempre acompañado, no estás solo, y enfocarte en el pensamiento positivo. Y esa es la invitación. Entonces, pues, te deseo una semana extraordinaria. Recuerda que cada día Ananda Español ofrece algún tipo de inspiración, incluyendo meditación, yoga, que puedes participar. Y, por favor, invita a otros. Muchísimas gracias y bendiciones infinitas.